Gourmet por peso, almuerzos y cenas con mucha categoría. Estamos en San Telmo, en Piedras 674, entre Chile y México. Abierto de lunes a viernes de 10 a 20. Hacé tu pedido y reservá lo que quieras a un precio accesible. 11-34-12-68-16. Amaluca, gastronomía gourmet por peso. Pastas, carnes, pescados, ensaladas, pizzas, tartas, empanadas y mucho más. A Maluca, atendido por sus dueños. 11-34-12-68-16. Esto es Cine. Un viaje de una hora con el repaso de las mejores películas. Clásicos y novedades, recomendaciones y entrevistas. Esto es Cine. Con Pablo Álvarez y Verónica Bastón. Todos los viernes a las 20 por Radio Arroba. Conectá con tus clientes ideales. En Unideas, creamos estrategias eficaces de marketing digital para tu negocio. Campañas en redes sociales. Google. Creatividad publicitaria. Diseño y sitios web. Unideas. Mirá nuestras propuestas en www.unideasweb.com Advertencia. Radio Arroba se ataja. La inexperiencia de los personajes que se desarrollan a continuación cumple ya 10 temporadas. Se recomienda a la población aceptar por un rato el pacto ficcional con el fin de evitar desbordes emocionales en las instalaciones de nuestros estudios. Ante el primer descuido, se los invita a salir rasgando sin protocolo alguno. Banda sonora donde el cine se escucha. Aferrados a la construcción de ciertas libertades. La pregunta inicial ante el conflicto directo y claro que surge del término dominación es la siguiente. ¿Qué valor tiene la libertad? Es un hecho irrefutable que nacemos libres y de no ser así, de haber nacido bajo una condición de esclavitud o sometimiento, es porque nuestra libertad efectivamente nos ha sido arrebatada. Pero volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué valor tiene la libertad? Para Rousseau hay un deber ético y político de rebelarse. Como si la vida de un pueblo que tiene que obedecer y entregar su soberanía, a pesar suyo, no fuera digna de ser vivida. Es cierto que nuestra libertad se encuentra constantemente amenazada de distintas maneras, bajo distintos y sutiles métodos que naturalizamos sin parar ni reparar en ellos. Nacemos y desde el inicio de todo se nos impone un lenguaje. Un universo de palabras destinadas a designar, a crear, a comunicar. Un lenguaje que nos encadena a un modo particular de desarrollo lógico, que modela hasta nuestra propia forma de encadenar los pensamientos. Nos condiciona el inconsciente, nos condiciona el momento sociopolítico en el que vivimos. Sartre decía aquello de que un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Una libertad con ciertas limitaciones, pero libertad al fin. Lograr ser ya es un paso enorme. Pero pensar la libertad en términos individuales no representa un gran desafío, ya que sólo se ve amenazada con la aparición de un otro. La libertad no es simplemente un problema individual, sino ante todo un problema colectivo. Las revoluciones del siglo XVIII y comienzo del XIX marcaron el triunfo político de la burguesía. Las revoluciones de comienzo del siglo XX pretendían consumar una igualdad que no se había concretado en los hechos, y por lo tanto querían terminar con el nuevo orden burgués. La revolución no pretende cambiar de tirano, sino crear las condiciones, para que no haya más tiranía. De algún modo la idea de libertad conlleva en sí misma a la de eternidad. La revolución está legitimada cuando se logra restituir una libertad colectiva que es sistemáticamente negada por el estado de las cosas reinantes. Derrocar un sistema, un orden determinado, no lleva a otra meta que la de la búsqueda de eternidad de aquellos laureles que se supieron conseguir. En aquella puja se encuentra el valor real de la libertad. El único motivo que puede hacer comprensible la obediencia es la imposibilidad de conseguir la autonomía en el caso de que lo impida una fuerza muy poderosa. Entonces allí la revolución sería la torpeza y el apuro de unos pocos pícaros. Escribió un joven Gramsci, poco antes de entrar a la universidad. Parece que sea un cruel destino de los humanos, este instinto que los domina de querer devorárselos unos a los otros. En vez de hacer que converjan las fuerzas unidas de todos para luchar contra la naturaleza y hacerla cada vez más útil para las necesidades de los hombres. Y en vez de eso, cuando un pueblo se siente fuerte y aguerrido, piensa enseguida en agredir a sus vecinos, rechazarlos y oprimirlos. Porque está claro que todo vencedor quiere destruir al vencido. Pero el hombre, que por naturaleza es hipócrita y fingido, no dice quiero conquistar para destruir, sino quiero conquistar para civilizar. ¿Llegará el día en que podamos hacernos cargo con pura sinceridad de los modos mediante los cuales oprimimos, dominamos y avasallamos al otro? El modo en el que devoramos su deseo y tiranizamos vilmente su esencia en pos de la seguridad, de la propia libertad o de cualquier otro término grandilocuente. El valor de la libertad es siempre grupal, es siempre con el otro. Lo demás no importa nada. Para no hacer de mí con o pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su parnazo, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, 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 yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, vaya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero besar a fondo a un hijo nuestro, dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, yo quiero seguir soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, vaya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo, será que la necedad parió conmigo, la necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, vaya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, vaya Dios que será divino, yo me muero como viví, 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 Gracias por ver el video. Muy buenas noches, queridos compañeros. De esta manera abrimos las puertas de este bolichete que dimos en llamar Banda Sonora donde el cine se escucha y que te saluda ahora es mi amigo el señor Marcelo de Nicolás. Buenas noches para todos. Sony Rally no quería aparecer, los metimos a las piñas. Es mi amigo Germán, que es un buen compañero de laburo, que ve que yo me tropiezo y él también se tropieza. Hoy hay que tropezarse, se tropieza uno. Dicémonos de joder. Andan por ahí diciendo que te estás tropezando porque te falta la cerveza, no sé. Horrendo, ¿eh? Hoy estamos con todo. No te perdonan uno. En vez de pobre tipo, tiene problemas. Andás a ver qué le pasó. Es dislexico, ¿no? Por ahí es un toque tartamudo. Está con presiones. Pero bueno, es así la vida. Marcelo de Nicolás. Hay gente que me para en la calle y me dice cómo me comunico con tu bolichete. Dale. El número... A vista estamos todos en cualquiera. Es que te estoy haciendo la segunda. Traigan la birra y va. El número es 4307-6137. 4307-6137. Pero no llamen a ese porque viven llamando a ese. A ese no llamen. Dale. ¿Y a cuál llaman entonces? ¿A dónde? No sé. Manden mail. Si no, manden mail a bandasonora.cine.gmail.com Si no, tenemos bandasonora.cine el Instagram. ¿Qué más? El Twitter y el Telegram es bandasonora.cine y el Facebook donde estamos transmitiendo en vivo es bandasonora.cine.gmail.com Ojo que se te cayó la onda. Sí, sí. Es bandasonora.cine.gmail.com Ahí está el Facebook donde se unen a nuestra comunidad. Le dan me gusta, hacen clic y todo lo que decimos siempre. Después tenemos el blog que es bandasonora.gmail.gmail.com www.blogspot.com.ar Ahí tenemos editorial, impresiones, la historia del director, la película completa, abajo si está el link, generalmente está. Estas, por ejemplo, que venimos haciendo ahora de este ciclo están la mayoría en YouTube. Así que un saludo a los amigos que la suben. Y bueno, después nos pueden escuchar, como siempre decimos, por e-books, por Meets Cloud o por Spotify. Queremos saludar a nuestro querido amigo Pablo de Radio Positiva, quien tiene la heroica tarea de reproducir estos programas, y este programa particularmente el jueves a las 21 horas. Están también los amigos de Lutería en Congreso, servicio integral de lutería, construcción, mantenimiento y reparación de instrumentos de cuerda. Lo buscás en Instagram y Facebook como Lutería en Congreso y el mail es luteríancongreso.gmail.com Anotá el teléfono, es 1160-32-9411 1160-32-9411 Están también los amigos de la Coplibrería. Nos encontrás ahí en Almagro. ¿En dónde? Bulnes 640, Marcelo. En el horario de 15 a 20 horas, los lunes a viernes. ¿Está claro? Perfecto. Instagram, arroba la coplibrería. Ahí tienen todo, esos libros son varios de los que nos ayudan con nuestros textos, así que es un lugar ameno para ir y comprar y revisar y pedir referencias, decirle qué libro me recomendás y ellos van a decirte uno piola. Vayan a Hernán de parte de Banda Sonora y les va a hacer un guiño y le va a cobrar lo que le tenga que cobrar, ¿no? Claro. Porque de eso se trata el capitalismo, del amiguismo. Y no, si sos amigo, pagá porque le estás haciendo un favor a tu amigo. Seguimos con el tercer cine. Vamos a hablarte de una película, esta vez cubana. ¿Primera vez? ¿Cuba acá? Sí, creo que sí. Venimos con películas nuevas, con países nuevos, sí. Primera película cubana. La película es una de las más conocidas por ahí cubanas. Yo leo lo que sigue, sí, sí. Ah, listo. No entendía la seña, estaba por cantarte truco. No sé, me hiciste una cosa. Es una de las películas más conocidas de Cuba, se llama Memorias del Subdesarrollo. Su director es Tomás Gutiérrez Alea y la síntesis dice de la siguiente manera. Cuba 1962 Memorias del Subdesarrollo se adentra en la historia de Sergio, un burgués intelectual que decide quedarse en Cuba cuando su familia se marcha al exilio en los Estados Unidos. Su inconsistencia ideológica lo mantiene como simple espectador de una sociedad convulsa. Se queda para observar, al margen de cualquier participación, los acontecimientos de la nueva realidad con una actitud irónica y crítica frente a estos. Perdido su antiguo mundo y ajeno a los grandes cambios de su entorno atrapado, Sergio se siente bloqueado entre un pasado al que se niega y las transformaciones que no puede seguir. Desde los comienzos del colonialismo, cada país conquistado empezaba a formar parte del tercer mundo. Siguiendo esa línea, fueron muy pocos los que se transformaron en potencia o al menos del llamado primer mundo. Ahí podemos encontrar a los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y paremos de contar. Entonces, la llegada de los europeos a los llamados nuevos continentes fue un empujón al cielo o al infierno. Falta igualdades, luchas sociales, corrupción política, son clásicos ingredientes que emergen en los países del tercer mundo. En esos países que muchos no han dudado en llamar subdesarrollados. Pero casi nadie se acuerda de agregar ciertos condimentos que hacen más importante esa diferencia. colonialismo mental a través de los medios y de las grandes empresas, racismo, falta de oportunidades, planes cóndor, préstamos del nunca bien intencionado FMI, aparición del Banco Mundial, apoyo a los dictadores de turno y capitalismo salvaje, entre otros. Esa puja interna, ese debate entre los propios miembros de la comunidad, los debilita y hace más fuerte a los de fuera. Solo una revolución puede intentar cambiar el camino. En este periodo de construcción del socialismo podemos ver el hombre nuevo que van haciendo. Su imagen no está todavía acabada. No podría estarlo nunca, ya que el proceso marcha paralelo al desarrollo de formas económicas nuevas. Descontando aquellos cuya falta de educación los hace tender al camino solitario, a la autosatisfacción de sus ambiciones, los hay que aún dentro de este nuevo panorama de marcha conjunta, tienen tendencia a caminar aislados de la masa que acompañan. Lo importante es que los hombres van adquiriendo cada día más conciencia de la necesidad de su incorporación a la sociedad, y al mismo tiempo, de su importancia como motores de la misma, decía Ernesto Che Guevara tiempo después de la Revolución Cubana. Gateando, tratando de aprender a caminar por su cuenta, la isla intentaba en esos primeros años 60 mantenerse en pie. Y en ese hombre nuevo vemos sin dudas a Sergio, el protagonista del film Memorias del Subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea. Ambientada en los comienzos de los años 60, la película está basada en una novela de Edmundo Desnoes, quien coescribe el guión además de hacer una breve aparición. Habrá claras influencias a la Nobel Vague y cosas del neorrealismo italiano. Los planos fijos, las muestras de esa Cuba en reconstrucción serán semejantes a los de esos movimientos a los que hacemos referencia. El film no seguirá la clásica narración convencional. Habrá cambios en la linealidad, pero además utilizará imágenes de archivo y el montaje, al mejor estilo soviético, logrará una mezcla entre ritmo frenético con pausas que en ciertos momentos se tornarán semidocumental. La cámara en mano recorrerá también la ciudad junto al protagonista, siendo testigo de sus pasos. También es para destacar la banda sonora elaborada por Leo Brewer, uno de los históricos compositores cubanos. Por su parte, la fotografía elegida por Ramón Suárez le dotará de una paleta de grises que sirve para recrear el momento y la situación del protagonista. Este, un burgués que se acaba de quedar solo luego de que su mujer y su hija se exiliaran en Miami, nos irá relatando su experiencia con los cambios que están sucediendo. En modo voz en off por momentos y voz over por otro, sabremos sus pensamientos para con esos compatriotas a los que etiqueta como subdesarrollados. Él, escritor, amante de Hemingway, es quien termina, en términos de las palabras de Che Guevara, como alguien solitario y aislado de esas masas que lo acompañan. También tiene una mirada crítica a aquellos que se escapan. Sus preguntas existenciales sobre el sentido de la vida contrastan de lleno con las preocupaciones de ese pueblo que recién empieza a caminar por sí mismo, luego de cientos de años entre la espada española y estadounidense. Asistiremos a una crítica burguesa cuasi gordardiana a cierta manera de hacer cine. Al comercial, al hollywoodense y también, por qué no, a algunos autores europeos. Un nuevo cine como herramienta para un cambio social y político, donde los espectadores conozcan la problemática viéndola en la pantalla. En esa burguesía se sitúa el protagonista de la película, que prefiere no embarrarse sus zapatos y seguir mirando todo desde el balcón, en la tibia decisión de no irse, pero tampoco de ser partícipe de la nueva lucha, mientras sigue renegando de todo. En esas críticas estará presente su soledad y la realidad de que será él, alguien subdesarrollado, por no poder adaptarse al nuevo mundo, convirtiéndose en un ejemplo de lo que tanto critica entre sus meras contradicciones. Allí radica su difícil acercamiento a esa sociedad que empieza a darle esos primeros pasos, pero a la vez admirándola con cierta fascinación, otra de sus tantas contradicciones. Acercamiento, que es lo que intenta lograr el director con el público, al hacerlo parte de esas preguntas y no dejarlos como meros espectadores de la obra, entendiendo todo como un conjunto. Dejando de lado al protagonista de la historia, y que los que busquen respuestas sean ellos del otro lado de la pantalla, y quizás, con ello, la única manera de crear su propia revolución. El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento, fue un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento, sin embargo, parecía que todo se iba a acabar, con la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor, de desunir nuestras manos, y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Que distancia tan sufrida, que mundo tan separado, jamás hubiera encontrado, siga a aportar nuevas vidas. Esclavo por una parte, ser pilcriado por la otra, es lo primero que nota, el último en desatarse. Explotando esta misión, de verlo todo tan claro, un día se vio liberado, por esta revolución. Esto no fue un buen ejemplo, para otros por liberar, la nueva labor fue aislar, bloqueando toda experiencia. Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar, su brillo puede alcanzar, la oscuridad de otras costas. Que pagará este pesar, el tiempo que se perdió, de las vidas que costó, de las que puede costar. No pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esta razón, la historia condenará. La historia lleva su carro, y a muchos los montará, por encima pasará, de aquel que quiera negarlo. Bolívar lanzó una estrella, que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó, para andar por estas tierras. Bolívar lanzó una estrella, que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó, para andar por estas tierras. No entiendo nada. El americano tiene razón. Las palabras se devoran las palabras, y lo dejan a uno en las nubes, en la luna, a miles de millas de todo. ¿Cómo se sale del subdesarrollo? Cada día creo que es más difícil. Lo marca todo, todo. ¿Y tú qué haces aquí abajo, Sergio? ¿Qué significa todo esto? Tú no tienes nada que ver con esa gente. Estás solo. En el subdesarrollo nada tiene continuidad, todo se olvida. La gente no es consecuente. Pero tú recuerdas muchas cosas. Recuerdas demasiado. ¿Dónde está tu gente? ¿Tu trabajo? ¿Tu mujer? No eres nada. Nada, estás muerto. Ahora empieza, Sergio, tu destrucción final. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Es parte de la banda sonora del film. Hubo ahí un término medio que usted usó, banda sonora, para referirse a la música. ¿Puede ser? Después de casi diez años de programa. Ya le digo, espere que me fijo. No, creo que no, porque creo que hablaba del conjunto. Ojalá. Del conjunto, sí. Ojalá, alumno. Siéntese. Dije, la banda sonora, no me acuerdo, algo así. Elaborada por Leo Bregua. Sí, puede ser. O sea, yo hablaba en general. Espero. No solo de la música, sino de lo que se escucha del ambiente, ¿no? El ambiente, las voces en snuff, la banda sonora que tiene el archivo. Y demás. Está muy laburado eso. Claro, está muy laburado. Es lo que quise decir. Si no se entendió, disculpe, señora. Y me voy a otro programa donde me traten mejor. Me voy a... No sé, ¿no? Me quedo a esto de cine. Está muy laburada la banda sonora y la banda musical también. Pero la banda sonora también. Sí, en la banda musical de hecho suena a Tchaikovsky, si no me equivoco. No, eh... Hay como un poco currí. No, eh... El comienzo que empieza... Vivaldi, suena a Vivaldi también. Pero el comienzo que empieza con esa... Música salsa, son cubano, sí, sí, sí. Hablando sobre un desaparecido, creo. Sí, sí, sí. Esa cosa que tienen que parece todo de joda, pero es terrible lo que está sonando. Sí, sí, sí. Es como la música española, viste, que tiene eso también. El flamenco, ¿no? El flamenco español, sí. Parece que estuviéramos todos de fiesta, pero es un lamento perpetuo. Y acá la película abre con eso, ¿no? Está sonando tipo una marcha en la calle, pero con un swing, con un son muy interesante. Y la letra es bastante pesada, ¿no? Están visibilizando una desaparición. La peli es excelente. Basta decir eso, creo. Estamos frente a una película que al principio teníamos ciertos prejuicios, ¿verdad? Sí, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Veníamos de películas fuertes. Yo creo que es un clásico cubano. Sí, sí, sí. Pero veníamos de películas fuertes, ¿no? Como la del Chacal del Agüentor o Sangre de Cóndor, ¿no? Las que hicimos anteriores. Y este va por el mismo camino de alguna manera, ¿no? Pero lo agarra por otro lado y tiene una construcción de la narración que la hace interesantísimo. El punto de vista, sí. Eso iba a decir, ¿no? Y el punto de vista del protagonista es lo que vale. El punto de vista que por ahí sorprende a uno porque es la revolución vista desde un burgués, un tipo que vive de rentas. De hecho, en algún momento le preguntan, ¿de qué vive? De rentas, pero ¿de qué vive? El señor Barriga. De renta, nada. Y es un tipo que está frente a un cambio social muy profundo que lo ve por fuera, no lo entiende. No lo entiende. No lo entiende, pero aún así, de cierta forma, él lo apoya. Claro, por eso decíamos que él se queda como en el medio, pero lo mira con fascinación. Por eso él mira desde el balcón, él mira con sus binoculares. Entonces, le parece algo interesante. Está bien marcado eso. Como el observador, Guayer, que no participa, pero que quiere ver qué pasa. Claro, exacto. Por eso hizo discusiones con sus amigos que se van. Hay algo muy fuerte. Eso lo hace muy interesante. Muy fuerte. Él cuando despedía a la gente en el aeropuerto, él sentía que se lo sacaba él también de encima. Esa burguesía de la que él tampoco se sentía parte, por cierta conciencia, por cierta intelectualidad quizás, que lo llevaba a pensar y hacer un análisis un poco más profundo de la situación. Claro, si me tapo la boca, el micrófono no... Es radio, ¿no? ¿Se escuchó? Es radio, qué barro. Parece los jugadores de fútbol cuando se tapan la boca con el árbitro. Hay toda esta cuestión de que él despidiendo a esa gente, como sacándoselo de encima también, como una especie de liberación que él siente. Y el enfrentarse a un mundo que lo come vivo. Si no se adapta, lo come vivo. Aún así, él manteniendo cierto poder, ciertos beneficios, ¿no? Sí, sí. Para poder vivir. Sí, el poder se ve en la relación que tiene con sus amantes, digamos. Eso también es una situación de poder. Otra de las contradicciones que marcaba yo, ¿no? Ahí en las impresiones es ese... La admiración por Hemingway, ¿no? Alguien que terminó yéndose a vivir a Cuba, ¿no? Él visitando la casa... Bueno, ahí dice, en realidad no vivía en Cuba. Claro, estaba... Tenía... Temporadas, digamos. El bulo. Sí, sí, tenía temporadas. Aparece, justamente, entre los libros que él le saca el polvo, Lolita, ¿no? Lolita, lo vi. También una referencia a lo que estaba viviendo él. Tiene muchas cosas interesantes donde uno va encastrando ciertas piezas, ciertas piezas que el director te va mostrando, ¿no? Armar un rompecabezas. Eso es interesantísimo. Yo no sé si lo habíamos hablado o no, pero coincido plenamente en la parte de Godard de todo esto. Hoy lo charlaba con otra persona, justamente decía, la película para mí es Godard, en ese periodo que tiene Godard que cambia. Sí. De contar el cuentito, de hacer películas donde se contaba una historia, a empezar a filosofar con las imágenes, ¿no? Sí, el discreto canto de la burguesía y compañía, ¿no? Paga, paga, que empieza a cambiar y a trabajar la imagen, el lenguaje audiovisual como un lenguaje en sí. No como un lenguaje que viene a apoyar una historia. Fua, lo que acabo de decir, anótenlo porque... Interesante. Se va a estudiar en las facultades en algún momento. Bueno, hablaba de la... Es una buena definición por ahí de Godard, ¿no? Exacto, pero aparte, escuchábamos el aula anterior, habla de la continuidad, ¿no? La continuidad del pensamiento que tenía Sergio, el protagonista. Y acá está... y juega con la continuidad todo el tiempo la película, ¿no? Sí. Juega con la continuidad con esos cortes, como decíamos, con esos fotos de archivo, con esos... Apareciendo un noticiero hablando, no sé, Kennedy, hablando Fidel. Juega mucho con la continuidad y llega un momento que tenés que estar bien atento a lo que está pasando. Y en el medio tenés los pensamientos de él, ¿no? Ese punto de vista, ¿no? Que lo hace más interesante. Es una película, para mí, a ver si coincidís con esto, que no tiene un clásico... Tres actos aristotélicos, me parece. Un principio nudo y desenlace. Es medio... No, es verdad. No tiene un... No está llevado así la historia, me parece. Él no tiene una gran modificación. No. Él está describiendo nada más. Exacto. Él está describiendo lo que pasa. Usan de situación marco el desembarque en... Bahía de los Cochinos. Y la crisis de los misiles. Sí. Años 61 y 62. Va a estar muy de situación marco. Va a estar muy de refilón la cosa. Pero va a estar presente. Ahí va a empezar a jugar un poco la parte documental. Es una especie de docuficción. ¿Sí? ¿Entra? Sí. Sí, yo creo que sí. Son imágenes... Sí, porque bueno, claro, aparece Fidel en algún que otro discurso, creo. Tengo algo que me parece interesante, a ver si coincidís, que no es una película estrictamente propagandista. O sea, tiene su lado crítico. Claro. Tiene su lado crítico, a pesar de que está financiada por el gobierno y por el Instituto de Cine Cubano. Sí, sí. Y él, en una declaración, dice, describe la motivación para su posición contradictoria, como el personaje, ¿no? Diciendo, el cine proporciona un elemento activo y de movilización, que estimula la participación en el proceso revolucionario. Entonces, no es suficiente tener un cine moralizante basado en el arangue y la exhortación. O sea, como diciendo en el decir, bueno, está todo bien y mostremos esto, dice. Necesitamos un cine que promueva y desarrolle una actitud crítica. Pero, ¿cómo criticar y al mismo tiempo consolidar la realidad en la cual nos sumergen? Dice. Hay una frase de la película que me parece grafica excelentemente al protagonista y se la dice ella, Elena. ¿Elena? Elena, la más joven. Sí, Elena. Elena, que le pregunta si estaba con la revolución a él, ¿no? Él le dice, a vos te parece que yo estoy con la revolución, a mí me parece que vos no estás con la revolución, que vos no estás con nada, que vos sos nada. También. Que vos sos nada. Y me parece que en ese momento, en la posición que estaba ese personaje, era nada. Él era nada. Por eso está entre una situación que lo supera todo el tiempo, ¿no? En un mundo cambiante, con otra de las situaciones. Por ejemplo, él va a un juicio, que hay una causa con una demanda que le hace una persona de bajos recursos, y en un momento se ve ante el juez y la voz interior dice, en otro momento mi palabra ni siquiera hubiera entrado en duda. ¿No? El poder ante, por ahí, un tipo de bajos recursos como la palabra del que tiene plata, del que tiene los medios, está más allá, digo. O estaba más allá en algún momento. Exacto. El pueblo se está llevando todo, dice en un momento, ¿no? Como para finalizar, como diciendo, ¿qué onda con esto? Pero claro, él estaba en ese momento perdiendo ese poder, ¿no? Los privilegios. Los privilegios. Perdiendo todo. Entonces, él era nada. O estás a favor o en contra. Es una revolución. Claro. Digo. No estamos jugando, no estamos negociando, no vamos a negociar. Eso es lo que él no estaba entendiendo. En una revolución uno no se siente a negociar. Uno impone a la fuerza una forma, un sistema, un orden. En detrimento de otro que evidentemente era peor, como decíamos al principio, para una mayoría. ¿No? La revolución o la libertad individual habíamos dicho que no tenía ningún sentido. Que siempre tiene que ser colectivo. Él estaba quedando fuera de ese colectivo nuevo que se estaba formando. Claro, claro. Entonces era nada. Y la frase es muy buena, la verdad. Pasa sin media desaparecida, pero es una frase directa que describe al personaje. Sí, sí. Un personaje muy bien logrado, muy bien actuado. Un personaje de un actor que en ese momento tenía 28 años, que lo hacen parecer como que tiene 38. ¿28? Ah, mirá. Sí. O sea, se ve que hay un buen maquillaje, evidentemente. Porque parece mucho más grande de lo que era en realidad, ¿no? Un tipo aburrido. Sin mucho que hacer durante el día. Mira. No, de hecho, mira con benoculares a la gente en la playa. Vale, va a terminar. Claro. No tiene mucho sentido su día a día. En cambio del otro lado, vos ves que hay movimiento porque está efervescente la cosa. Hay movimiento y hay ganas de tener derechos. En un momento aparece Tesnoes, creo que dije que era el nombre, del creador de la novela y que participa. Y él dice, él, pensá que él en Cuba, como diciendo, en Cuba es todo, pero fuera de Cuba no es nadie, ¿no? Una crítica hacia esos intelectuales que se creen más de lo que son, ¿no? Cuando hay una especie de congreso, ¿no? También es muy interesante ese punto de vista. El congreso, la escena del congreso es genial, ¿no? Que se empiezan a debatir sobre la revolución, un par de intelectuales, sobre el sentido de la revolución. Y un yankee los corre por izquierda. Diciéndole, bueno, a ver, ustedes son el nuevo movimiento, qué sé yo, el nuevo orden. Porque para charlar de la revolución utilizan el viejo orden de sentarse alrededor de una mesa oval. Claro, lo de siempre. Es donde cada uno dispone de sus ideas, ¿no? Es decir, la revolución. Claro, ¿dónde están? Ahí tienen todo, tienen todo. Levanten la mesa y siéntense, no sé. Hay un público caro. Es bien interesante eso. ¿Querés ir a la rocola? Vamos con un... ¿Cómo estamos hoy en tiempo? Estamos bien, vamos con un cover. La cosa es, tenemos algo interesante del director que nos va a llevar un tiempito. Así que... Va a escuchar ahora usted, señor, señora, señores, del otro lado, una canción que seguramente conoce. Cantaba por un gran amigo de esta casa. Suena así, mirá. No sé, ¿ squaremente? Pero sí, señor, señores. Sobre, señores, del otro lado. Sobre, señores, del otro lado. Todavía quedan restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama su silueta se dibuja cual promesa De llenar el breve espacio en que no estás Todavía yo no sé si volverás Nadie sabe al día siguiente lo que hará Rompe todos mis esquemas No confiesa ni una pena No me pide nada a cambio de lo que da Suele ser violenta y tierna No habla de unión es eterna Más entrega cual si hubiera solo un día para amar No comparte una reunión Más le gusta la canción que comprometa su pensar Todavía no pregunté ¿Te quedarás? Te doy mucho la respuesta de un jamás La prefiero compartida Antes de vaciar mi vida No es perfecta No es perfecta Más se acerca A lo que yo Simplemente Soy él Soy él Es su incapacidad Es su incapacidad para sostener un sentimiento Una idea sin dispersión Elena demostró ser totalmente inconsecuente Es pura alteración Como diría Ortega No relaciona las cosas No relaciona las cosas Esa es una de las señales del subdesarrollo Incapacidad para relacionar las cosas Para acumular experiencia y desarrollarse Es difícil que se produzca aquí una mujer trabajada por los sentimientos y por la cultura El ambiente es muy blando Todo el talento del cubano se gasta en adaptarse al momento La gente no es consistente Y siempre necesitan que alguien piense por ellos Pua, terrible, durísimo Lo quiero en mi trinchera, te digo Esa parte no dice es inconsistente o Tipo, onda, no se da cuenta en lo que está Creo, no me acuerdo si es así Que es la parte donde visitan la casa de Hemingway Claro, sí, sí, sí Y ella, él está, están todos hablando, viste De la casa y ella está dando vueltas Y esto que me interesa Para que vengo a ver un cuadro de un tipo que es escritor Lo que sonaba recién Fue el breve espacio Cantado por el señor Fito Páez En el CFK Vivo en el CFK En la ballena azul Sí, en la ballena azul Orquestado por la Kashmir Orquesta Mirá vos, ese dato no lo tenía Sí, me lo perdí Por eso Sigamos Como se lo perdí dijo Bueno, ahora como me lo perdí va a sonar acá Tenemos algo del director, ¿te parece? Dale, venga Le mandamos, esto Voy a confesar, le mandamos un saludo A los amigos de gatopardo.com Que es la fuente donde sacamos toda la información Tomás Gutiérrez Leo Sí, sí, obvio Robe de donde pueda, dijo Jim Jarmus y yo lo tomé al pie de la vida Pero lo digo En verdad, yo estoy diciendo la fuente No estoy diciendo... Está muy bien Podría decir esto, lo hice yo No como otros que escriben Claro Nacido en el seno de una familia progresista el 11 de diciembre de 1928, Tomás Gutiérrez Alea Siempre manifestó un gusto por las artes Antes de entrar a la universidad dedicó su tiempo libre a tocar piezas de Chopin y de Boussey Bajo la tutela del pianista César Pérez Centenat Chopin Sin embargo, el cine europeo que tocó a su puerta constantemente durante su adolescencia Generó un interés por las historias que habían quedado fuera de la representación durante la primera mitad del siglo XX Tras graduarse como abogado en la universidad en La Habana Viajó a Italia para estudiar cine en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma Ahí conoció al también cubano Julio García Espinosa con quien filmaría su primer largometraje El documental El Mégano de 1955 Tras el inicio de la revolución cubana que, entre otras cosas, había prometido abrir y acercar las artes al pueblo cubano Gutiérrez Alea y Espinosa regresaron a la isla y se encontraron con otros jóvenes realizadores partidarios de la revolución De esa unión surgió el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas El ICAIC, un organismo público dedicado a la promoción y difusión de la industria cinematográfica Durante sus primeros años de existencia, el ICAIC permitió el desarrollo de Gutiérrez Alea en la producción y dirección de documentales y noticieros ¿Es el que dirigía Birri? Me mataste, no tengo idea Él dirigía la universidad, me parece Puede ser ¿Algo dirigía? ¿Allá en Cuba? Sí No tengo idea Un argentino Sí, el de Tiredie Para muchos, la primera película tipo neo-realismo italiano argentina O sea, era el 62, si no me equivoco Bueno, su documental es La toma de La Habana por dos ingleses de 1958 y esta Nuestra Tierra de 1959 Significarían los primeros trabajos cinematográficos de la Cuba liderada por Fidel Castro En 1960, el cineasta escribió y dirigió la cinta Historias de la Revolución En la que contaba la historia de la insurrección contra la dictadura de Fulgencio Batista A través de tres personajes protagonizados por una serie de... De... No, perdón A través de tres pasajes Protagonizados por una serie de personajes que representaban a la sociedad cubana La película, primer largometraje apoyado por la ICAIC Fue exhibida en el segundo Festival Internacional de Cine de Moscú Donde fue condecorada con el premio de escritorios de la Unión Soviética Después de su irrupción en el terreno de la ficción Regresó brevemente al documental con los cortos Asamblea General y Muerte al Invasor Sin embargo, un par de años después decidió dedicarse por completo a las narraciones ficticias Presentando las cintas Las doce sillas en 1962 Cumbite Gran nombre Cumbite En 1964 Y Muerte de un Burócrata En 1966 Dicha cinta inspirada en las rutinas de Buster Keaton Y la mordacidad de Luis Buñuel Realizaba una crítica contra la burocracia estatal Al plantear el infierno en el que se tiene que enfrentar una mujer Para acceder a la pensión de su fallecido esposo En 1968 El director presentó lo que muchos consideran su mejor película Memorias del Subdesarrollo Donde planteaba la vida de un burgués en La Habana Durante la invasión de la Bahía de Cochinos Y la crisis de los misiles de principios de los 60 Fue la primera película cubana que logró evadir Los bloqueos comerciales impuestos tras la revolución Y se exhibió en los Estados Unidos Y claro No la entendieron Los siguientes trabajos del cineasta Entre los que están en una pelea cubana contra los demonios El arte del tabaco La última cena De cierta manera Los sobrevivientes Hasta cierto punto Cartas del parque Y contigo a la distancia Sirvieron solo para magnificar su figura Dentro de la naciente industria cubana Que en ese momento buscaba encontrar Una voz que representara en el mundo Gutiérrez Alea tomó ese lugar en 1993 Cuando fresa y chocolate Se convirtió en la cinta cubana Más importante en la historia del país Adaptación del cuento El lobo, el bosque y el nombre nuevo De Senel Paz Contaba la historia de David Un estudiante de sociología Que comienza a dudar del comunismo En el que él tanto había confiado Después de conocer a Diego Un artista homosexual acusado Por las políticas homofóbicas Del régimen castrista Con el apoyo del gobierno Capital español y mexicano Y el compañerismo de Juan Carlos Tabío Se consagró con su drama Y fue uno de los primeros Con temática LGBT Que se produjeron en la región Muy grande Tras los buenos resultados Resultados De hecho fue nominada al Oscar Tras los buenos resultados En la nominación del Oscar Los ojos del mundo Se pusieron ante Gutiérrez Alea Quien entregó su último film Guantanamera Más parecido a sus primeros trabajos Enfocados en poner las gracias Y desventajas del subdesarrollo Y la burocracia Me lo recomendó mi amigo Emi Que seguramente está escuchando El programa Hoy Esa película Mirá vos Un año después del estreno del film El 16 de abril de 1996 Thomas Gutiérrez Alea Falleció a los 68 años Dejando en la isla Un espacio que aún No ha podido llenarse Bueno Muy loco, ¿no? Hace uno de los films clásicos de Cuba Hace otra de las películas Más reconocidas Como es Guantanamera Y fallece medio de pronto Que nos habrá dejado, ¿no? En esos últimos años, ¿no? Lo que habrá quedado en ese cerebro, ¿no? Que no sabemos Que faltaba contar, ¿no? Seguramente lo mejor Nos estamos yendo Te estuvimos hablando Casi una hora de la película ¿Ya? Sí, ya se terminó Memoria Lo bueno es breve y bla Memorias del subsuelo Perdón Eso Porque eso te quería preguntar Memorias No relacionamos A ver si tenía algo que ver Con Memorias del subsuelo De Dostoyevsky Ah, mirá Es verdad No, no Guarda No sé La película fue Memorias del subdesarrollo Del director Tomás Gutiérrez Alea Nos estamos yendo ¿Por qué brindamos Marcelo de Nicola? ¿Cómo era tu frase Del final de la editorial? Sí Decía algo así como El valor de la libertad Es siempre grupal Es siempre con el otro Lo demás No importa nada Por eso brindamos entonces Por eso brindamos Yo quiero brindar por otra frase Un amigo también de esta casa Cito Lema Vicente Cito Lema Le hemos hecho alguna entrevista alguna vez Vicente decía algo muy interesante Decía Destruir es fácil Destruir y construir Es la gran aventura Construir sin destruir No supera la ilusión Los que hicimos banda sonora Donde el cine se escucha Somos Marcelo de Nicola Lucas Itze Y Germán Zornowski Desde el otro lado Te mandamos un gran saludo Y buen viernes Quedate Que ahora viene Esto es Cine con Pablo Ibero Bastón Chau chau Chau